El Magíster en Psicología Clínica Humanista Transpersonal te va a ofrecer herramientas tanto teóricas como clínicas para trabajar con pacientes de una perspectiva que integre la relación entre psicología y espiritualidad. Te invito a conocer y a participar en esta nueva visión de la psicología y a inscribirte en nuestro Magíster.